Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito en mi alozo. Un súper saludo, espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os voy a presentar un método que si bien no es mío, yo lo he implementado con muchísimo éxito. Es un método que súper funciona, yo lo sigo usando. Tengo ahora mismo, hoy que estoy grabando este video que es el 9 de abril, tengo varios giveaways con este sistema en marcha y funciona maravillosamente bien. Te voy a decir lo que tienes que hacer para tener hasta 750 dólares semanales o más, o más, si aplicas bien este tipo de estrategia. Atento, puede ser gratis o puede ser de pago. Los resultados que yo te estoy dando son de pago, con una inversión mínima. Pero no te fíes de mis resultados, porque yo ya tengo mucha experiencia y sé exactamente qué tengo que hacer para tener muy, muy buenos resultados. Sin embargo, tú puedes empezar con 750 semanales si sigues los pasos que te voy a decir a continuación. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo, si aún no lo has hecho, a que le des like a este video, porque créeme que te va a gustar, este método es súper bueno. Y sobre todo a que compartas este video con tus amigos emprendedores, para que podáis ponerlo en marcha juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de generar hasta 750 semanales con ofertas de CPA de Giveaways. Los Giveaways ya sabes que son los sorteos y hay montonazo en las redes de CPA. Es creo que de lo que más hay porque es el Lead Generation por excelencia. Todas las empresas necesitan leads, necesitan gente. Y la inmensa mayoría los genera a través de email marketing o bien de números telefónicos. Bueno, lo que yo te voy a decir es estrictamente para ofertas con correo electrónico, ya sea Soy Single Optin o Doy Doble Optin. Vamos a ver cómo es la estrategia. Es muy sencillo. Lo primero, tú vas a ir a una red CPA, la que quieras, la que tú quieras, y vas a elegir ofertas de sorteos. Yo me voy a ir a Offer Vault y aquí en Offer Vault tú puedes ver que hay montones y montones de ofertas. Vamos a ir a las categorías y vamos a buscar Giveaways. Email Submit. Normalmente son las de Email Submit. Vamos a dar clic en Email Submit. Y vamos para acá. Mira. Will Donald Trump, Be Relic, Email, Email Submit Service, una de McDonald's, Standard & Poor's. Vamos a ir más abajo. Aquí también. Samples Avenue que es Valentine's Day Free, National Costume Center, Email Submit 50 Film Reviews, Subtex Avenue, Family Streaming, hay un montón. Buffalo Wheel Wings, este es un Soy, Siendoor Cash, Sample Avenue, Cleaning Products, Ajax. Todo esto, todo esto que tú ves aquí, te puede servir a ti. Todo. Podemos ir a un más acertado y podemos buscar, por ejemplo, la última que yo hice que me dio mucho resultado es Sephora. A ver si hay algo de Sephora. Creo que está mal escrito. Sephora. Creo que es así. Aquí está, mira. Sephora Play Big Card. Le voy a dar clic. Este está en AXAD Capital. Ahí está. Este es Sephora Play, 1.25. Esta es la landing page previa que te dan. Mira qué bonita. Get a subscription of Play by Sephora con una Visa Gift Card complementaria. Esta es preciosa. Esta es preciosa. Esta es súper chula. Si tú quieres correr esta oferta, puedes correrla con AXAD Capital. Mira, tienen una de FIFA. Esta es buenísima. Bueno, me voy para atrás y voy a buscar la otra de Sephora, que es esta. Cuando te pone 404 está no disponible. Tú puedes buscar así el tipo de ofertas que tú quieras correr. Por ejemplo, si quieres correr una Visa, mira, inmediatamente te aparecen montones de Visas. Mil Visa, Mil Visa, Samples Visa, Christmas Visa, Email Submit Visa, Montones de ofertas de Visas. Montones y montones. Y aquí están las redes que las corren. Tú las puedes coger. Por ejemplo, otra. Vamos a ver una PlayStation. Mira, PlayStation, 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 PlayStation. Y te pagan unos 60, unos 60, unos 50 para Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Gran Bretaña. Y quién la está corriendo. Trimedia, Woffer, Smash Loud y Amuse. Tú puedes escoger lo que quieras. ¿Y para qué? Muy sencillo. Mira, vamos a hacer sorteos. Vamos a correr sorteos desde una web que se llama King Sumo, que es gratuita. Te la voy a mostrar. No te preocupes que todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Esta es la página que se llama King Sumo. La venden. Ahora mismo está a 49 dólares Lifetime. Si vas a ir en serio con este tipo de estrategias, te sugiero que la compres. Si no, no pasa nada. Para entrar, simplemente pones tu correo y eso es todo. Yo ya estoy. Así que yo me voy a loguear. Le voy a dar a login. Esta es mi cuenta demo. Solo tengo un sorteo. Y mira, contestan 510. Yo ya tengo 510 correos directos. Directos. Atento con esto que te estoy diciendo. Directos. Y más datos indirectos. Tengo 9000. Porque estas personas refieren a otras personas. Y yo hago una bola de nieve y al final acabo con un montonazo de correos. Te voy a mostrar esta otra cuenta que la tengo más trabajada. Tengo más de una, efectivamente. Mira, aquí por ejemplo, tengo en este que es de Sephora justamente. Tengo 3000 correos directos y 35000 entradas. En esta otra porque la verdad a mi Sephora me está dando siempre buenos resultados. Por eso la corro mucho. Y aquí me pone 990 correos directos. Y aquí 22000. ¿Cuál es la diferencia entre estos que te hemos dado aquí, estos 510, nada más 510, y los miles que tengo en el otro lado? Miles, aquí 1000. Bien, la diferencia es que estos son en inglés. Estos son para público anglo. Y esta otra es para público hispano. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vas a dar a New Giveaway. Yo no lo voy a hacer. Voy a enseñarte este. Y vas a hacer lo siguiente. Le das clic. En este caso, yo lo que hice fue hacer un sorteo para un robot aspirador. Te lo voy a mostrar. Es este. Mira. Le hice el mejor robot aspirador del mercado. Gratis. Para todos los países. Y aquí yo le puse dos imágenes que yo busqué por internet. Tú puedes buscarlas. Si las pones ahí. El valor del sorteo que te van a pedir. Es la rumba. Es el rumba. Y cuesta aproximadamente 500 euros. Así le he puesto 600 en dólares. El tiempo que falta para que se den los ganadores. ¿Cuántos ganadores va a haber? Tres. Ojo que aquí tú puedes hacer o bien Black Hat o bien White Hat. En este caso, es un sorteo legal. Y va a haber tres ganadores. Pero no los voy a dar yo. Los va a dar la red CPA que yo estoy promocionando. Lo mismo aquí en estos otros. Voy a darle clic. Aunque este está terminado. Les dice Award. Awarded. Quiere decir que ya terminó. Vamos a ver si puedo ver cómo estaba la página. Un gift card. Simplemente un gift card de 225 dólares. Nada más. Un primer premio de 150. Un segundo de 50. Y un tercero de 25. Y esto lo corrí con una red de CPA. También. Yo no tengo las tarjetas. Pero podría. Si yo quiero correr un sorteo. Y quedarme yo con todos los datos para mí. Puedo hacerlo. Y después. Y después. Y aquí es donde está la verdadera magia. Con esos correos que yo sé que están interesados en este tipo de productos. Enviarles todas las ofertas de CPA o de e-commerce que yo quiera. Porque ya sé que están interesados. Y sé que es tráfico caliente porque están entrando ya al sorteo. Esta estrategia a mí me ha dado unas satisfacciones increíbles. De verdad increíbles. Sigo con el sorteo en español. La rumba. O el robot rumba. Yo no lo voy a sortear. Lo va a sortear la red CPA con la que yo estoy trabajando ahora mismo. Vale. ¿Qué tienen que hacer? Meter su email. O darse de alta desde Facebook. Las dos cosas nos valen. Y tienen que aceptar. Atento con este temita. Consiento. Recibir. Correos. De ventas. De promoción. O de email marketing. Genial. Con esto nos dan permiso a enviarles las promociones que nosotros querramos. Sin problemas. Y vienen los textos. ¿Cómo participar? Para todos los países. Escribe tu email. Y confirma. Tu email. Como esta oferta es DOI. D o I. Tienen que confirmar el email. Lo tienen que confirmar. O bien acceder con el Facebook. Y atentos. Atentos. Porque aquí. Que yo soy muy perro viejo. En este tema del marketing CPA. Quise aprovechar a esta gente. Para darles dos opciones. De que yo gane dinero. Y la tercera regla. Es reclamar gratis tu regalo. Solo por participar. Y consulta si eres el ganador. Haciendo clic aquí. No muerdas el polvo. Aspiralo con este robot. Que puede ser tuyo. Bla, bla, bla. Participar. No te cuesta nada. Luego ya vienen las cositas de lo que es el robot. Y luego. Para el público anglo. Porque como esta oferta es mundial. Es público anglo. Entra con tu email. Confirma tu email. Continúa como para Facebook. Y reclama tu free gift. ¿Cuál es el free gift? Muy sencillo. Le voy a dar clic aquí. ¡Tachán! Otra oferta de CPA. Esta oferta de CPA. Es de una Amazon Card. De 50 dólares. Y tienen que meter estos datos. Esto ya es para mí. Cuando metan estos datos. Van a ir a la web de CPA. Pero yo ya me quedé con estos datos. Si alguien no quiso participar aquí. Dijo. Oye. Yo no participo. Vamos a ver cuál es el regalo gratis. Yo tengo esta otra oportunidad. De quedarme con sus datos. Y enviarles posteriormente. Más ofertas de CPA. Hasta aquí la primera parte. Que es construir nuestro sorteo. Hemos construido ya nuestro sorteo. Está muy mono. Y lo vamos a promocionar. ¿Cómo se promociona? Tienes dos formas. Orgánico. Y de pago. Orgánico. Todas las redes sociales. Lo promocionas en Twitter. En Facebook. En Messenger. Pinterest. En cualquier parte tú lo promocionas. Y ya. Y empieza la gente a entrar a un sorteo. Como la página es de King Sumo. Esta página es muy sólida. Es una página muy reconocida. Y la gente no va a desconfiar de esto. No tiene por qué desconfiar. No estamos haciendo Black Hat. Ojo. Que se puede. Y mucho. Pero hoy no vamos a hacerlo. Hoy simplemente vamos a trabajar con una oferta de CPA. Que ya está en muchas redes CPA. Ese es el tráfico gratis. Todas las redes sociales. ¿Qué tipo de banners y de textos? Pues mira. Te voy a enseñar estos. Esta es la de Sephora. Por ejemplo. Pues entre todas las chas. Do you want a 250. Bla, bla, bla. Yo le puse esta imagen aquí. Esta imagen acá. Esto se hace desde WordPress. Esa es la diferencia entre hacerlo con el King Sumo de pago. Y el King Sumo gratuito. ¿Ves? La diferencia es muy grande. Y la versión de pago. Pues es más atractiva. Pero oye. La gratis te sirve perfectamente. Y yo te iba a enseñar los banners. Mira. Este tipo de banner. Sephora Store Credit Contest Giveaway. Este como es para chicas. Pues tiene colores muy de chicas. Enter for a chance to win one of three. Sephora Store Credit. See below. Y abajo ya ponía las reglas. Porque esto es para Facebook. Entonces al ser para Facebook. Abajo ya les ponía visita a la página. Bla, 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 bla. Luego esta otra. Este es precioso. Sephora Store Credit Contest Giveaway. Entra por lo mismo. See below. Lo mismo. Esto es para Facebook también. Para otras redes. Que luego te enseñaré. Que es la parte de pago. Luego aquí viene un banner chiquitín. ¿Ves? Este banner también es de pago. Como ves es Sephora Store Credit Contest Giveaway. Enter for a chance to win. Esta la usen display. Para publicidad display. Vamos al siguiente. Mira este otro que es súper chulo. Súper atractivo. Facebook. También te sirve para pago. Pinterest. Mira que bonito. Le puse incluso mi logotipo. Contest Giveaway. Sephora Gift Card. Enter for a chance to win. Bla, bla, bla. Join us today. Esto es para Pinterest. O para cualquier tipo de red. Que tenga formato vertical. Incluso un reel de Instagram. Puedes hacer en TikTok. Hay un montón de opciones para hacerlo con tráfico gratuito. Este es otro de un Sephora Gift Card. Sephora. Si te fijas esta es la imagen que estaba en mi contest. Esta también estaba en el contest. Y vamos a ir a la parte de pago. Esto es todo para la versión free. La versión de promocionar en redes sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer en pago? Bueno. Pues para pago existen sitios especializados en giveaways. Son de este tipo. Mira. Mira esto que dice giveaway sites. Es el que yo usé para Sephora. Esta parte la voy a tapar. Porque son datos sensibles. Las fechas de envío y todo eso. Pero estos sitios. Por ejemplo Contest Girl. Voy a darle clic a Contest Girl. Y nos manda para acá. Y esto es para hacer sorteos. Esta es una de las más famosas. Y aunque la veas así de fea. Tiene una cantidad increíble de tráfico. Pero increíble de tráfico. Una pasada. Vamos a ver si podemos ver el tráfico que tiene Contest Girl. Me voy a asimilar web. Que es para medir el tráfico. Le voy a dar a Contest Girl. ¿Ves? Contest Girl. Le voy a dar clic. Y mira el tráfico que tiene. 113.000 en el ranking global. 23.000 en el ranking de Estados Unidos. Es el sitio número 18 en su categoría. El número 18. Mira el tráfico. 100.000 personas diarias. Diarias. Todos los días. 100.000 personas van a ver esta página. Una pasada. Está muy bien. Mira. 274.000 visitas. 285.000. 300.000. Va subiendo. Fíjate. Enero, febrero, marzo va subiendo. Y no veas la cantidad de tráfico que tienen meses de regalos. En diciembre. En verano. Va muy bien. Va muy bien esta página. Tiene mucho tráfico. Y fíjate para qué países está más apta. Estados Unidos. Canadá. Colombia. Se va colando por ahí. Un país hispano. Yuna Caimón. Algeria. Y otros. Las top categorías que hay. Y los sitios competidores. Siptex Advantage. WinPrice Online. Finger bla bla bla. Bla bla bla. Todos esos sitios. Son algunos gratuitos. Y otros de pago. Este por ejemplo. Tiene para Estados Unidos. Y tú le pones. Single Entry. Dale Siptex. Bla bla bla. Hermos. Y tú puedes poner. Tus sorteos. Yo pago. En esta página yo pago. Pero es muy baratito. No sé si costaba 20 dólares por un mes. O algo así. Muy baratitos. Luego tienes más. Freaking Freddy's. Giveaway Frenzy. Sweeties Secret Sweeps. ¿Ves? Todos estos. Son de giveaways. ¿Qué tienes que preparar? El texto. Yo aquí lo tenía. Enter to a chance to win. En este caso sorteaba yo un trip. O un viaje. Es que yo he hecho esto. Ya te dije un montón de veces. Uno. Uno. Un ganador recibirá. Un viaje de cuatro días. A Siesta Peach. Florida. Bla bla bla. Esos son cosas que hacían. Las redes de CPA. Cuando sorteaban viajes. Luego este es el de Sephora. Enter for a chance to win. A Sephora Credit Card. Credit Store. Y ahí está. Exactamente el mismo. Este es otro. Who doesn't like a back school treat. Y es el mismo. Pero con otro tipo de copy. Porque este lo puse para septiembre. Y al ser en septiembre. Pues es un back to school. Mira este otro tipo. Hey working girls. We have prepared a contest for everyone. Bla 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 bla. Y de esta manera. Tú vas a poder. Generar ingresos. Porque estos sorteos. La gente los mira. Y no solo eso. En la página que hemos visto de muestra. Ellos tienen una newsletter. Y en la newsletter. Les envían los últimos sorteos. A la gente. Evidentemente. Siempre y cuando. Hayas pagado por ello. Si no. No te lo dejan. Tengo otra. Otra Excel. Que es una Excel. Que yo tengo preparada. Porque como insisto. Trabajo muchísimo. Este tipo de estrategia. Tengo un montón. Tengo un montón. De sitios de giveaways. Para Estados Unidos. Para Canadá. Para UK. Para Australia. Y para el resto del mundo. No he visto. En. La parte de América. Así que no los he. No los he puesto. Pero sí que hay. En España. Por ejemplo. Voy a aceptar las cookies. Hay esto. Que se llama el chollómetro. Porque en España. Un giveaway. O algo muy barato. Es un chollo. Así le llamamos. Chollos. O gangas. Entonces el chollómetro. Te pone aquí. Los que son populares. Ves código de descuento. De 6. About you. Hasta 40% en about you. 30% en adidas. Descuento en por aventura. Con Lidl Plus. Jack and Josh. Que es una tienda súper famosa. De aquí de España. También se pongan en otras partes del mundo. Descuentos. Hay muchos cupones. Pero también podemos publicar nuestras giveaways. Hay que darse de alta. Y hay que pagar. Aquí. Esto es de pago. Así que hay que pagar. Hay otras. Por ejemplo. Esta. Próxima a ti. Voy a aceptar todas las cookies. Esta es para ofertas y cupones. Pero podríamos poner giveaways. No sorteos de tarjetas. Pero sí giveaways. Cuando tienes ofertas de CPA. De samples. Por ejemplo. Llévate un año de hoogies. De pañales hoogies. La puedes poner aquí. Ves. También existen. Y supongo que en tu país también habrá. Si buscas este tipo de páginas. Mira. Ahorra hasta tanto. Bueno. Fuera. Si buscas este tipo de páginas. Supongo que te. Que encontrarás alguna en tu país. Para que si tú quieres. Puedes correr ofertas de CPA. Para tu propio país. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque yo creo que ya es suficiente. Con lo que has visto. Para que tú puedas. Hacer tus propios sorteos. Y generar un montón de dinero. Porque aquí no solamente es. Cuando entran al sorteo. Sino los datos. Que tú te quedas. Para después. Por ejemplo. Yo en este. Si le doy click. Voy a tapar todo. Mira. Todo esto son correos. 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 Mira. Saca. 207 páginas. De correos. Que son. Un montón. Un montón de correos. Y además. Cuando yo lo descargue. Cuando le dé a exportar. A CSV. Ahí. Yo veré. Más correos. Porque esta persona. Me ha dado. 64 referidos. Me ha enviado. 64 amigos. Esta otra. Me ha enviado. A 6 amigos. Y así. En cada una de las páginas. Yo puedo ir viendo. Cuántos referidos. Me han llegado. Y simplemente. Después te descargas. Y tienes. Montonazo de correos. De gente interesada. En tarjetitas. De regalo. Y ganar mucho dinero. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Esta súper estrategia. De cómo ganar. Hasta 750 semanales. O más. O más. Si pagas. Ganas más. Si no pagas. Pues no ganas tanto. Si corres público anglo. Ganas más. Si corres público hispano. Ganas menos. Pero siempre ganas. Con ofertas. De CPA. Giveaways. Es decir. Con sorteos. Y con toda la estrategia. Que ya. Te he dado. Paso a paso. Para que tú. No tengas ningún problema. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco mucho. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Y te invito. A que lo compartas. Para que podáis ponerlo en marcha. Dale un vistazo. Porque funciona. Y funciona muy bien. Un abrazo. Marketer. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser. Lineros juntos. Vamos. Vamos.